¿Qué es la masa anexial? Súper importante también, como lo vimos ayer en la clasificación de O-RATS, si la paciente está en una edad reproductiva o si la paciente tiene una menopausia. La otra forma importante de enfocar las imágenes, aparte de la parte clínica que vimos, es cómo, cuáles son las características y el nivel de sospecha de las imágenes, que fue lo que vimos ayer en O-RATS. Y también la doctora Juliana nos habló de la importancia de los marcadores tumorales. Cada uno de ellos se puede asociar o no a diferentes tipos de tumores y eso sirve para hacer la diferencia. El cáncer de ovario tiene una alta mortalidad. No, no me está pasando el... No me está pasando... ¿Esa fui yo o fuiste tú? ¿Sí? A ver, allá. Bueno, siempre pasan estas cosas en vivo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia y vamos a... Este es como el esquema que vamos a revisar en estos minutos. Vamos a hablar cuál es el origen de las masas ováricas y dependiendo de su localización en ese pequeñito órgano, tan pequeñito, mire que hay cuatro etiologías diferentes de las masas ováricas. Las células epiteliales, las germinales, las del cordón sexual y estromales y las metástasis. Las primeras que vamos a analizar son las células epiteliales, que son las más frecuentes. Estas son las de la superficie ovárica y hay una subdivisión grande de los tumores de células epiteliales. De estos, el más frecuente es el carcinoma ceroso de alto grado. Es el tumor más frecuente del ovario y es de las células epiteliales. También tenemos carcinoma de bajo grado, carcinoma musinoso, endometrioide, células claras, tumor de Brenner, cero musinoso, carcinosarcoma y indiferenciado. Los cánceres de células epiteliales, las neoplasias de células epiteliales pueden ser benignas, borderline, de bajo grado y de alto grado. Se considera que la estirpe de alto grado histológicamente es diferente al borderline y bajo grado, o sea que no es una forma continua, sino que es algo histológicamente diferente. El fenotipo ceroso, cuando es de bajo grado, es más indolente, son más benignos, es detectado en una etapa más temprana y tiene asociación a unas mutaciones que nos habló la doctora Rodríguez ayer de el BRAF y el CRAS. Cuando es de alto grado, progresan rápido, se detectan tardíamente, generalmente pues ya con metástasis y pues es lo que debemos evitar. ¿Cómo nosotros vemos las imágenes de estos tumores? Bueno, el tumor de células epiteliales benigno se llama un cistadenoma ceroso. El cistadenoma ceroso es un quiste simple unilocular o puede tener una discreta lobulación o unos septos muy, muy delgaditos. No tiene componente sólido y no hay proyecciones papilares. Aquí lo importante es que la diferencia entre un cistadenoma ceroso de ovario y un quiste funcional es el seguimiento de las imágenes. Recordemos ayer que en ORADS vimos que de acuerdo al tamaño de estos quistes simples es el seguimiento y el seguimiento es precisamente para saber si es funcional debe desaparecer. Si no desaparece, podría tratarse de un cistadenoma ceroso. El carcinoma de bajo grado o el borderline y el de bajo grado generalmente debutan como lesiones quísticas que tienen nódulos murales, proyecciones papilares. Estas proyecciones papilares y los nódulos pueden realzar con el medio de contraste, quistes con paredes gruesas y importante que no tienen contenido graso. Entonces esto sería como el aspecto en el cual podemos ver o sospechar que es un carcinoma de bajo grado. Les va bien, tienen un buen pronóstico y la transformación de un carcinoma de bajo grado en uno de alto grado es del 6,8 por ciento aproximadamente. Ayer que hablamos de ORADS, según la descripción de estos hallazgos, eso sería un ORADS 4. ¿Qué es un ORADS 4? Pues para tratar de amarrar las, intercalar las conferencias, es un quiste multilocular con papilas o un quiste con un nódulo mural. Eso debe ser evaluado por un ginecólogo o oncólogo, ¿sí? Recordar la probabilidad de malignidad va del 10 al 50 por ciento. Tenemos aquí un ejemplo de otro paciente de un carcinoma ceroso de bajo grado, el cual tenemos una ecografía donde es un quiste unilocular con una porción sólida, más o menos del 50 por ciento, la cual no está vascularizada. Y la representación en resonancia magnética en la fila superior tenemos las secuencias ponderadas en T2, en axial, en coronal, en sagital, abajo tenemos difusión y el contraste. Entonces, esta lesión no tiene realce con el medio de contraste. Es una lesión que tiene muy bajo nivel de angiogénesis y, pues, así es más o menos como uno sospecha que esta neoplasia puede ser una neoplasia de bajo grado. El carcinoma de alto grado, el ceroso de alto grado, repito, es el más común de las malignidades y la edad promedio es a los 60 años más o menos. El diagnóstico, pues, lastimosamente, como ya nos lo dijo el doctor Sanabria y lo vemos en todo el tiempo, es tardíamente. Estos cánceres se originan en la fimbria distal de la trompa de falopio en la superficie ovárica. Pueden verse de alta densidad en el TAC porque pueden tener calcificaciones samomatosas. Entonces, pueden tener unas áreas densas. Aquí tenemos el carcinoma de alto grado puede manifestarse como una masa sólida quística. Es importante que son, tienen mucha angiogénesis, a diferencia de los de bajo grado. Uno sospecha cuando la lesión es hipervascular al Doppler o tiene una avidez por el contraste en resonancia, pues, es una lesión que es muy probablemente de alto grado. También debemos sospechar cuando tenemos la presencia de nódulos peritoniales y de asitis. Estas lesiones son de alta sospecha, recordando que en ORADS la alta sospecha o la alta probabilidad de malignidad es mayor al 50%, ¿sí? Y debe ser manejado por un ginecólogo o oncólogo. A diferencia de las lesiones grado 2, ORADS 2 y 3 son manejadas por un ginecólogo general. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de otras lesiones compatibles con un carcinoma ceroso del ovario, en donde vemos dos lesiones. Una no es tan grande y la otra es una lesión grande vascularizada, lesiones altamente sospechosas. Pacientes de la vida real, paciente que viene a urgencias porque tiene disconfort abdominal, como que le duele, como que le molesta, como que no sabe que tiene, le hacen un TAC y encontramos esto. Es una paciente que no tiene un origen claro, pero tiene derrame pleural, tiene nodularidad peritoneal, tiene ganglios retroperitoneales, tiene una hidronefrosis derecha y una extensa nodularidad peritoneal en los cortes más inferiores. O sea, hay un extenso compromiso peritoneal. En los cortes de la pelvis, pues, ¿qué encontramos? Encontramos una masa anexial, la cual no es posible caracterizar mediante tomografía. La tomografía es de mucha utilidad para la extensión, pero no para la caracterización de la masa. Y aquí tenemos la ecografía, donde vemos, pues, una lesión quística, componente sólido, con nódulos que protruyen. Entonces, es una lesión, pues, ORAT5, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa en la vida real. Pacientes que llegan a estudios por otro motivo, por un dolor, y lo que encontramos incidentalmente es esto, con unos extensos nodularidad subdiafragmática, el de la porta, y eso es originado por un tumor ovárico. Entonces, pasando a la siguiente estirpe de los epiteliales, es el carcinoma musinoso, que es el que le sigue en frecuencia. El carcinoma musinoso, generalmente, es multilocular y unilateral. Pueden tener diferentes ecogenicidades o intensidades de señal en resonancia o diferentes densidades en el TAC, porque la musina puede tener diferentes como estadios. No es frecuente tener proyecciones papilares y pueden tener calcificaciones lineales intramurales discretas. Un pequeño porcentaje se pueden asociar al tumor de Brenner. El carcinoma musinoso sí es una progresión continua, a diferencia del ceroso, que dijimos que el de alto grado es una estirpe diferente en el ceroso, pero el musinoso sí cumple la progresión histológica a llegar a alto grado. Entonces, ¿cuándo sospecha uno un carcinoma musinoso o una neoplasia musinosa? Cuando vemos estas lesiones gigantes, multiloculadas, son muy grandes. En ecografía, estas se salen del campo de vista del transductor, requieren resonancia magnética para poder una evaluación completa. Entonces, esta es como la típica apariencia de una neoplasia musinosa, la cual tiene diferentes intensidades de señal en las diferentes secuencias por la musina en diferentes componentes. Y también puede ser maligno el cistadenoma, el cistadenocarcinoma musinoso. Cuando sospechar malignidad, cuando son lesiones que miden más de 10 centímetros, y pues esto puede ser un dolor de cabeza para el cirujano, porque una ruptura de estos tumores musinosos puede convertirse en un pseudomixoma peritoneal. Aquí hay una tabla que les dejo la referencia para que ustedes la puedan leer con tranquilidad. Es una tabla que resume la diferencia entre un carcinoma ceroso y un carcinoma musinoso. Todas estas tablas, pues particularmente hay que tenerlas como en el celular o en el sitio donde uno tiene acceso rápido porque es imposible uno aprenderse todo esto siempre. Pero entonces esta resume muy bien cuál es la diferencia entre ambas. Generalmente el que es multilocular y grande va a ser el musinoso, el ceroso va a ser no tan grande y va a ser como más sólido y más hipervascular que el musinoso. Seguimos con las células epiteliales. Este es otro carcinoma, pero este es muy raro, el carcinoma endometrioide o de células claras. Realmente aquí la importancia es que se asocia a endometriosis. El 39% de los endometrioides y el 41% de los de células claras están asociados a pacientes con endometriosis. Alrededor de la quinta década de la vida, generalmente cuando son este tipo de cáncer, son cáncer de buen pronóstico, son de bajo grado y pueden estar asociados con el síndrome de Lynch y también tener un sincrónico con cáncer de endometrio. No hay hallazgos específicos para uno sospechar este tipo de carcinoma. Lo importante es que la paciente va a tener endometriosis. Entonces, cuando la paciente de endometriosis tiene mayor de 45 años, pues debemos sospechar la presencia siempre y cuando haya nódulos murales que tengan realce o que tengan angiogénesis. Hay una entidad benigna que es muy poco frecuente también que pudiera simular malignidad, que es la endometriosis polipoidea. Entonces, siempre estos pacientes que con endometriosis y que tengan un nódulo, un nódulo que tiene realce con el medio de contraste, pues tenemos que alertar al clínico y decirle ojo con este endometrioma porque tiene un nódulo y hay que descartar que tenga un componente neoplásico. El otro tipo de tumor de células epiteliales es el tumor de Brenner. Este es un tumor casi siempre es benigno. Son generalmente pequeños, son hallazgos incidentales, son sólidos, pueden tener calcificaciones extensas, son muy hipointensos en el T2. Entonces, son igual o menor, o sea, igual o más hipointensos que el músculo. Entonces, esta es una característica de este tumor. A diferencia de los otros que hemos visto que son quísticos, mixtos, este es un tumor sólido muy hipointenso en el T2. Entonces, esta es una clave para su diagnóstico, aunque hay otros tumores también que se pueden presentar hipointensos. Pasando al otro tipo de células ováricas, las células germinales, que son las que nos van a dar estos tipos de tumores, que son los teratomas, disgerminoma, saco del yol, carcinoma embrionario y hay algunas combinaciones. Estos tumores son muy heterogéneos. Entonces, pues, a veces no es tan fácil. Cuando tienen grasa, es muy como específico para que es la presencia de un teratoma. Pero cuando no hay grasa y hay otros componentes, pues, uno es difícil hacer la diferencia. El más frecuente de los tumores de células germinales es el teratoma maduro. Esto es de pacientes jóvenes, promedio 30 años, por eso es muy importante la edad de la paciente en el momento del análisis. Generalmente, los teratomas son benignos, la malignidad es muy, muy rara, menos del 2%. Y algo importante, el componente sólido de los teratomas puede realzar y eso no necesariamente indica malignidad. Lo que pasa es que los teratomas pueden tener tejido tiroideo y eso es ávido de realce con el contraste. Entonces, si tiene la presencia de grasa y tiene un realce, pues, no necesariamente va a ser maligno. Pero de todas maneras, recuerden, todo lo que tiene angiogénesis, pues, genera preocupación. Características imaginológicas de un teratoma maduro, pues, que tiene grasa, pelo, calcificaciones, pueden ser chiquitas o grandes. Las del teratoma maduro son calcificaciones gruesas como dientes, pedazos de hueso o de cartílago. Aquí tenemos el ejemplo de un teratoma en ultrasonido. Es una masa heterogénea con grasa, con tejido sólido, no tiene flujo al Doppler y es muy fácil hacer el diagnóstico en tomografía, en donde vemos, pues, que hay una lesión grasa con una calcificación gruesa en la periferia. Entonces, esto sin lío es un teratoma maduro. Otro ejemplo de un teratoma en resonancia magnética, este tumor es pequeño, es una lesión de alta señal en las secuencias T2, que cae en las secuencias, aquí es muy importante en las masas anexiales, tener las secuencias de saturación grasa. Porque lo que aquí se ve de alta señal en el T2, cae la señal en las secuencias con grasa y esto es lo que nos hace el diagnóstico de que la lesión contiene grasa y la primera posibilidad es un teratoma. En este caso, esta paciente no realza y esta es la apariencia en ecografía. Miren, pues, cómo se ve de diferente. Entonces, tomografía, súper fácil el diagnóstico. Hay veces que las lesiones son muy grandes. Esta es una niña que tiene 10 años que acude a nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal. Entonces, se encuentra una masa palpable de más de 10 centímetros, la cual corresponde, pues, con una lesión quística, con un pequeño componente graso que lo vemos acá. Esta es la parte líquida, esta es la parte grasa y en las secuencias con saturación grasa cae la señal. Entonces, nos hace el diagnóstico de un teratoma. También aquí les dejo esta tabla que es donde resume la diferencia entre por imagen que podría ser un teratoma maduro o no maduro o inmaduro. Entonces, generalmente son las calcificaciones gruesas, pelos y dientes y esas cosas que nos hacen pensar en un teratoma maduro. Y el teratoma inmaduro tiene más cantidad de tejido sólido que de grasa, o sea, tiene menos grasa. Y la porción quística más líquida que la grasa, que podría ser el caso de la paciente anterior que les acabé de presentar, de la niña de 10 años con una gran masa que no tenía calcificaciones, es un teratoma inmaduro. El siguiente grupo de células ováricas, de las células germinales, vamos a hablar del disgerminoma. Es la segunda malignidad más frecuente de las células germinales. Es el equivalente al seminoma testicular en los hombres. Este es de mujeres muy jóvenes, de adolescentes y puede asociarse también o presentarse en el embarazo. Crecen muy rápido, son palpables y también forman parte de los tumores sólidos del ovario. Entonces, la diferenciación con otras lesiones hipointensas en T2, pues debemos recordar que acabamos de ver el fibrotecoma, el tumor de Brenner, también son lesiones sólidas que no tienen casi áreas quísticas y el disgerminoma, pues forma parte como de la triada de las lesiones que son sólidas en el T2. Aquí tenemos una paciente joven, 18 años, es una gran masa pélvica. Miren el útero acá, miren esta extensa masa pélvica sólida, sin flujo, a la exploración Doppler. Entonces, recordando lo que vimos en ORADS ayer, esta sería una clasificación ORADS-3, porque es una masa sólida, bien definida, la cual no tiene flujo al Doppler. Entonces, por ultrasonido sería categorizada ORADS-3 con una probabilidad de malignidad del 1 y 10%. Y tenemos la resonancia magnética de esta paciente, en donde vemos la misma extensa masa, predominantemente sólida con unas pequeñitas áreas quísticas, no presenta realce con el contraste. Las secuencias superiores son T2, en sagital, axial y coronal, con sus respectivos comparativos con las secuencias con contraste. Entonces, este es un disgerminoma, una lesión predominantemente sólida, y que no presenta restricción en las secuencias de difusión. Otro caso de paciente con un disgerminoma, un tumor sólido en el T2, vemos acá, tiene también aquí en el lado izquierdo un quiste parovárico, pero la lesión que nos interesa es la derecha. Es una lesión sólida con un nódulo como hiperintenso, el cual no presenta realce con el medio de contraste, y esto correspondió a un disgerminoma. La siguiente grupo de células son las células del cordón estromal, cordón sexual y células estromales, en donde están agrupados los fibro-tecomas, fibromas y tecomas, el fibro-tecoma es la combinación, las células de Leydin y las células de la granulosa. Estos son menos frecuentes que los tumores de células epiteliales y germinales, generalmente son berignos, y la Organización Mundial de la Salud los clasifica de acuerdo al compromiso puro, en células del cordón sexual, que son la granulosa y sertoli, y células estromales, que son las células del teca y del Leydin. Estos se diagnostican clínicamente por la alta producción de andrógenos. Aquí tenemos una lesión que también tiene su característica importante en imágenes, y es el fibro-tecoma. El fibro-tecoma forma parte de las lesiones sólidas de resonancia, o no solo en resonancia, sólidas anexiales, que podemos ver en ecografía y en resonancia, entonces ya vimos que el tumor de Brenner, que el disgerminoma y el fibro-tecoma son las lesiones que van a ser sólidas en los diferentes métodos. Estos fibro-tecomas generalmente son en la edad media de las pacientes, no tienen flujo o tienen mínimo flujo como este. Esa es una característica del fibro-tecoma, o no tienen o tienen una cosita de nada. En resonancia magnética son lesiones muy hipointensas en el T2, comparadas con el músculo, similar o más hipointensas que el músculo, con un mínimo realce con el contraste. Aquí tenemos tres pacientes diferentes, en las cuales cuál podría ser fibro-tecoma y cuál no. Vamos a recordar, las tres son lesiones sólidas. Una está levemente vascularizada, casi nada. Esta está moderada y esta está ávida. Les recuerdo aquí lo que vimos ayer en ORATS, otra vez que esto forma parte del léxico ORATS, que son la evaluación del color. Entonces, para hacer el diagnóstico de fibro-tecoma, tiene que ser que no tenga flujo o que tenga un mínimo flujo. Entonces, definitivamente, estas dos lesiones, no vamos a pensar, así sean sólidas, su vascularización nos hace pensar en que son lesiones neoplásicas malignas. Ejemplos de dos pacientes distintas con fibro-tecoma en ultrasonido, una lesión pequeña para anexial. Este ya es un corte superior, aquí está el sigmoides y esta es otra lesión mucho más grande. A veces, el reto diagnóstico aquí es diferenciarlo de un mioma de ligamento ancho o de un mioma pediculado. Los tumores de la coalición es otro tipo de tumores que son, es un grupo de células epiteliales y germinales, no tienen hallazgos específicos y, bueno, pues generalmente son hallazgos histológicos. Y el último grupo son las metástasis ováricas. Las metástasis, pues, pueden venir principalmente del tubo digestivo, como del colon, apéndice, estómago, páncreas. También pueden originarse menos frecuentemente metástasis de la mama, de pulmón y del ovario contralateral. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con el linfoma primario ovárico. Estas lesiones son sólidas, son bilaterales, predominantemente sólidas. Entonces, es otra de las diferenciales de las lesiones sólidas ováricas, pero estas, las metástasis siempre son bilaterales. Una consideración especial aquí, cuando el linfoma primario del ovario no es metastásico, pero es una consideración especial que tenemos que tener en cuenta, que puede presentarse, es muy raro, pero lo podemos tener. Y para terminar, les quiero dejar el algoritmo de las masas ováricas. Este es un algoritmo que está en esta reciente publicación, la cual les recomiendo mucho, porque esta es la que nos da todo el panorama. Ya se las voy a desglosar ahorita paso a paso. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el orden mental que debemos tener para la evaluación de las masas ováricas? Primero, la edad. ¿Qué edad tiene nuestra paciente? La segunda pregunta, ¿la lesión contiene grasa? Sí o no. Ya sabemos que si tiene grasa, pues va a ser del grupo de las germinales. ¿Es sólido en T2? Ya sabemos cuáles son las posibles causas. Mixto, tiene realce, tiene angiogénesis, es leve, moderada, es unilateral, bilateral, y si tiene o no tiene hallazgos asociados. Entonces, rápidamente, el algoritmo lo divide en pacientes menores de 30 años. Si tiene grasa, pues es un teratoma, y si no tiene grasa, es un disgerminoma. Y hay situaciones mixtas. Lesiones que no tienen grasa y que son mixtas, sólida quística, pero que no tienen el contenido tan fibrótico, tan hipointenso como los fibrotecomas. Entonces, si es unilateral, vamos a pensar en un carcinoma endometrioide. Entonces, si es sólido quístico, el algoritmo es unilateral o bilateral. Entonces, aquí lo vamos siguiendo, esto es desglosando el algoritmo, y aquí más o menos uno puede saber a qué tipo de lesión se refiere. Entonces, las sólidas quísticas son los carcinomas endometrioides, células claras, las neoplasias musinosas, los borderline y los cerosos. Cuando la lesión es predominantemente sólida, entonces tenemos que mirar unilateral, bilateral. Si es unilateral, puede ser un tumor granulosa, acertoli, leidin, un ceroso de alto grado, o un anocarcinoma musinoso con componente sólido. Y si es bilateral, pues son las metástasis, el linfoma ovárico y los tumores cerosos de alto grado. También en poca, se pueden presentar bilaterales también. Y cuando la lesión es predominantemente quística, pues hay que mirar si son uniloculares o multiloculares, y ahí el algoritmo nos va guiando si puede ser una neoplasia musinosa o una neoplasia cerosa. Entonces, es muy importante que nosotros los radiólogos conozcamos las características radiológicas y patológicas de los múltiples subtipos de las neoplasias de ovario, dado que eso nos puede ayudar a diferenciar si eso es una lesión benigna o una lesión borderline o una lesión maligna. Muy importante este énfasis que nosotros hacemos siempre en el trabajo multidisciplinario. El manejo de la masa ovárica es multidisciplinaria. Todos tenemos que estar conectados, trabajar en equipo por el beneficio de nuestras pacientes y entre todos podemos detectar más tempranamente un cáncer de ovario y que nuestras pacientes pues no lleguen como están llegando hasta este momento. Muchas gracias.